Estamos de vuelta en Noti Vida, agradeciendo como siempre su sintonía. Vamos a conocer qué nos trae el segmento Arte en la Iglesia. Así es, Raisa, y a propósito de que celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia en nuestro país, una devoción hermosa a Nuestra Madre María Santísima, pues presentamos el Ave María interpretado en el evento Unidos por la Virgen. Esto estuvo a cargo de Nathalie Peña Comas y Giovanni González. Veamos qué tal. Hermosa esta interpretación de Nathalie Peña Comas y Giovanni. Y con esto ya llegamos a la despedida y a la parte final de esta emisión de Noti Vida. Será hasta una próxima entrega. Si Dios lo permite, gracias por la sintonía.